A pesar de que Arteaga ya completó el esquema de vacunación en adultos mayores de 60 años y comenzó con la vacunación en personas de 50 a 59 años en su primera dosis, se mantendrán firme las restricciones en los establecimientos comerciales y en la entrada a la Sierra de Arteaga. Sin embargo, se ha registrado poca afluencia durante estos últimos fines de semana, pues la ciudadanía ha mostrado un mejor comportamiento ante los últimos acontecimientos como son los incendios y los contagios del coronavirus. Ante esto, el alcalde de este municipio, Everardo Durán, declaró que también la baja afluencia de personas se debe a la economía de la gente, pues aún no se han recuperado de los gastos de Semana Santa, por lo que esperan que pronto muchos visitantes regresen a la sierra. Además, informó que no se realizarán filtros para decomisar carbón, leña o artículos que puedan provocar un incendio, ya que la afluencia de personas para visitar la sierra en estos momentos es casi nula. Una vez que se registre visitantes en la sierra, los operativos nuevamente se instalarán para tener un mejor control de lo que se lleva a la Sierra de Arteaga, por lo que continúan invitando a la gente a no llevar artículos que puedan ocasionar incendios en esta sierra. Con imágenes de Sebastián López, informó para RCG Media 24 7, Fernanda López. ¡Suscríbete al canal!